Félix, viste el adelanto, parecía que... No, parecía que sí, pero la novela parece que tiene una resolución. Sí, se queda finalmente Lionel Messi en Barcelona. Ahí está. Se queda, va a cumplir contrato. Después de toda esta novela, lo acaba de anunciar. Estuvo con un colega de una empresa deportiva internacional donde lo recibió en su casa y con ojotas. Muy tranquilo, él se lo ve, ¿no? Demasiado relajado. Bueno, donde contó en una suerte de entrevista por qué él mantuvo esa postura y por qué llegaron a la conclusión con su agente y con su familia, ¿no? Bien, vamos con más detalles, pero directamente desde el lugar de los excesos. ¿Y dónde estará Eddy? Ahí está. Mirá, a sus espaldas el Camp Nou. ¿Cómo estás, Eddy? ¿Cómo les va a todos? Estamos justamente en las afueras del Camp Nou. Hemos dado una vuelta alrededor de todo el estrés, que es enorme. Y vos podés darte cuenta, mirá, si la cámara te muestra, que está totalmente vacía la zona. O sea, muy tranquilo. De hecho, nosotros nos arrimamos a preguntarle aquí a la gente del estadio si se podía pasar, no nos dejan pasar. Pero tampoco hay manifestantes, tampoco hay gente que esté aquí afuera. Sobre todo porque esta novela parecería que va a llegar a su fin. Parecería ser que después de esto no va a pasar algo más. Messi finalmente se queda. Como vos decías, mostró, puso este video en las redes, en donde él explica el por qué se queda y por qué se quería ir. Hablando ya en la mente, le da con un caño a la comisión directiva, en donde habla de que no hay proyecto, que siente que las cosas se fueron tapando y se van tapando a medida que van pasando. O sea, baches que van saliendo los van tapando sobre el momento, como que no hay un proyecto que a él lo convence y lo seduzca a poder seguir quedándose en el club. Pero que no se imagina hacerle un juicio al club de sus amores. Eso es lo que dijo precisamente. Que él tenía ya esta decisión tomada hace rato, que hace tiempo se lo viene pensando. No es que se iba porque fue que perdió con la Champions en Lisboa, cuando perdieron con el Bayern Múnich. Sino que en realidad hay algo curioso que dijo. No se sentía cómodo en los entrenamientos, no se sentía cómodo en los partidos y tampoco en los vestuarios. Dando entrever que habría algún problema también interno con alguien del plantel. Habla en el video que van a mostrar ustedes, habla de que esto lo ha hecho ver que hay mucha gente falsa en este ambiente, en todo esto del fútbol. Tenía diferencias con el director deportivo. Es otro Messi este, un Messi mucho más enérgico. Exactamente. Y que se lo viene comunicando a Giuseppe Bernabéu, Bartomeu, perdón. Que es el presidente del grupo. Se lo viene comunicando hace rato. Y que Bartomeu no cumplió con su palabra. Eso es lo que dijo. Porque él se lo viene comunicando. Bartomeu le dijo que se podía ir cuando termine la temporada, pero no fue así. Entonces, sí. Te invito a que veamos la nota y después le damos un poquito más de vuelta de rosca. A ver qué es lo que pasa. Perfecto, vamos, vamos. Bueno, primero porque después de la derrota de Champions fue muy duro. La verdad que sabíamos que no íbamos a enfrentar a un rival difícil, pero no que íbamos a terminar de esa manera, con ese resultado y dejando una vez más una imagen muy pobre para lo que es el club y el barcelonismo. Y la verdad que me costó porque estaba mal, no tenía ganas de nada. Y bueno, después pasó todo esto y quería que vaya pasando el tiempo y que vayan transcurriendo las cosas para cuando salga a hablar aclarar todo lo que había escuchado por ahí. ¿Por qué le dijiste al Barça que te podías ir? Bueno, le dije al club, sobre todo al presidente, que me quería ir porque se lo vengo diciendo durante todo el año, porque me creía que ya era el momento de dar un paso al costado, creía que el club necesita gente nueva, idea nueva y que para mí se había terminado mi etapa en el Barcelona, sintiéndolo muchísimo porque siempre dije que era lo que más quería, que era terminar mi carrera en el club, pero la verdad que fue un año muy complicado donde sufrí mucho dentro del entrenamiento, de los partidos, del vestuario. Se me hizo muy difícil y todo eso me llevó a plantearme mi marcha en el club y buscar nuevos objetivos, nuevos aires y una experiencia nueva para mí y no bien a causa del resultado de Champions, que dolió mucho, pero no es por eso que era mi decisión, era una decisión que la venía meditando y estudiando todo el año, que se lo venía comentando al presidente y bueno, el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me podía ir o me podía quedar y al final lo terminó cumpliendo con su palabra. ¿Te sentiste dolido? Me imagino que sí, pero sobre todo, ¿te sentiste en algún momento un poco solo? No, solo no, porque siempre estar al lado mío es lo que estuvieron siempre y eso me basta y me fortalece. Pero sí que me he sentido dolido por muchas cosas que escuché, tanto de la gente, del periodismo, sobre todo poniendo en duda mi barcelonismo y sacando cosas que no me parece que me merezca. He escuchado de todo, pero bueno, también me sirvió para ver dónde va cada uno y ver quién es quién realmente. En este mundo del fútbol, que sabemos que es muy difícil, hay mucha gente muy falsa y bueno, esto me dio para reconocer a muchos más de ellos que por ahí lo tenía considerado de otra manera, pero me dolieron más las cosas cuando se me ponen en duda mi amor por este club porque por más que me vaya o no me vaya, eso no va a cambiar nunca. Sí, hablemos de todo eso que se ha dicho y de todo lo que se ha especulado y todo lo que se ha rumoreado. Se ha hablado mucho del factor dinero, mucho del factor de los amigos, los amigos de Messi, permanentemente se habla de eso. ¿Qué es lo que más te ha dolido de todo lo que has escuchado que has dicho? Es injusto para mí después de que llevo 20 años defendiendo la camiseta del Barça. Sí, un poco de todo, un poco de lo que vos decís, de los amigos, de que tomo decisiones, de que prefiero el dinero. Bueno, ahí estaba, ahí estábamos atentamente mirando. Seguía, seguía, porque la verdad atrapante el relato, todo el mundo acá en silencio siguiendo lo que estaba pasando con esta nota, un Messi descarnado, despojado, hablando muy frontalmente de todo aquello que siempre hemos presumido que pasa en el fútbol, pero él se sacó el cassette y lo dio a entender. Y ahora, Jorge, el desafío, Eddy, ¿cómo se reinventa Messi, no? Claro. Para volver a estimularse y volver a ser protagonista en Barcelona. Exactamente. Según las declaraciones de él, es que él va a seguir dando todo de sí para el club de sus amores. Que él se queda y se va a quedar de la mejor manera. O sea, hay que ver en realidad cómo será este año que le queda por delante. Y bueno, habríamos que ver a ver qué pasa a lo largo del año. ¿Sabes que hace un momento que estábamos, cuando ustedes estaban pasando el video, vimos llegar una serie de autos bastante importantes y bueno, adentro la gente de entrada al club nos pedían que nos hagamos a un costado, no sé si eran jugadores o algo, era algo raro. Bueno, Edi, si surgen novedades, Edi, de un momento a otro, estás en el lugar donde se están dando las definiciones, tenés prioridad, por supuesto. Dale. Por supuesto. Bueno, y nosotros, hablando de tantos millones y millones en juegos, les cuento, como anticipo para Telefe Noticias de la semana que viene, aquí en la ciudad de Barcelona hemos hecho unas entrevistas justamente porque el tema de la pobreza, así como lo estás escuchando, se está incrementando. Millones de euros, por un lado, pero por otro lado, también gente que está pasándola muy mal debido a este post-COVID que hizo que muchas empresas cierren y no se la está pasando bien aquí en la ciudad de Barcelona. Lo veremos la semana que viene en Telefe Noticias. Bueno, bueno. Gracias, Edi. Gracias, Edi. Saludos. Saludos a todos en el piso.